Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, pues bueno, al parecer ya va a iniciar el evento. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Door to Door Packing, lo que viene siendo venta de lotes El Toreo y también Cabañas, Cabañas Aurora, así que gracias a todos por estarnos acompañando. Estamos en vivo, estamos en breve ya para iniciar. Y bueno, recuerda si te quieres hospedar, Cabañas Aurora está disponible para ti, 353-124-1873, puedes hospedarte aquí en Jiquilpan, Michoacán. Más de 30 personas te puedes quedar ahí, así que imagínate cuánto te costaría 30 personas quedarte, pues bueno, ahí está. Y paisano, pues ahorita es la oportunidad de que inviertas, ahorita que el dólar está caro, en venta de lotes El Toreo. Bueno, ahí abajito en la Plaza de Toros, venta de lotes con facilidades y todo listo para iniciar. No sin antes mandar saludos a Door to Door Packing, todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México, ya lo sabes, Door to Door Packing. Y bueno, tan solo unos instantes más para iniciar este evento de la toma de posesión y te puedas enterar de quién serán los nuevos funcionarios con la presencia de Antonio Soto. Para dar inicio a este programa, solicitamos a todos los presentes ponerse de pie. Quien tenga cubiertas sus cabezas, descubrírselas por favor, para rendir honores a nuestro lábaro patrio, símbolo de unidad de todos los mexicanos. Atención, firmes, ya, saludar, ya, Atención, firmes, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar. Atención, firmes, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar. Atención, firmes, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar, ya, saludar. de guitarra clásica del Colegio Huckman entonarán el himno nacional mexicano también el maestro Luis Fernando Juárez Cortés nos guiará en el himno nacional mexicano con señas en el himno nacional mexicano Y le tiembra en su centro de la tierra, al sonoro huir del cañón. Y no vaya a sus cielos de oliva, de la paz del arcángel divino. En el cielo fraterno despido, por el dedo de Dios escribió. Más soltar un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo. Viento, patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios. Un soldado en cada hijo de Dios. Y le tiembra en su centro de la tierra, al sonoro huir del cañón. Y le tiembra en su centro de la tierra, al sonoro huir del cañón. ¡Descansa! ¡Descansa! Firmes Saludar 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 ¡Gracias! Atención ¡Firmes! ¡Ya! Muy amables, pueden ocupar sus lugares con un agradecimiento especial a la escolta y banda de guerra de nuestro instituto tecnológico de Jiquilpan y un agradecimiento también a las voces de las orquestas de guitarra clásica de Mecho Acani AC y del colegio Hotman por favor solicito para ellos un aplauso de agradecimiento, muchas gracias damas y caballeros sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión solemne de instalación del honorable ayuntamiento de Jiquilpan de Juárez, Michoacán 2024-2027 agradecemos la presencia de todos ustedes especialmente la del representante del señor gobernador constitucional del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya nos referimos al licenciado Antonio Soto Sánchez coordinador de asesores del gobierno del estado de Michoacán sea usted bienvenido agradecemos la presencia también del señor diputado local Alfredo Anaya Orozco sea usted bienvenido también agradecemos la presencia del ex diputado federal ingeniero Rodrigo Sánchez Cepeda entre ustedes saludamos también algunos expresidentes municipales Juan Manuel Figueroa Ceja Luis Felipe Herrera Arteaga Francisco Álvarez Cortés bienvenidos sean todos ustedes saludamos también al señor representante del partido de la revolución democrática Norberto Antonio Martínez Soto saludamos al gerente estatal de Liconza ingeniero Raúl Cepeda Marín saludamos con muchísimo gusto al secretario general del sindicato de trabajadores del gobierno municipal de Jiquilpan arquitecto Miguel Ángel Ramos señor rector de la universidad de la ciénaga del estado de Michoacán de Ocampo doctor Sergio Miguel Cedillo Fernández señor director del instituto nacional de México campus Jiquilpan doctor Octavio Ramírez Rojas en representación del fiscal general del estado maestro Adrián López Solís saludamos a Alberto Padilla Ontiveros a la presidenta del patronato Lázaro Cárdenas doctora Blanca Juan saludamos también a la presidenta de la asociación mujeres unidas por Jiquilpan Teresita del niño Jesús bienvenida señor representante del grupo G14 lo saludamos con gusto Jesús Farías secretario de la fundación Feliciano Béjar maestro Martín Flores saludamos a la coordinadora general del comité ciudadano Jiquilpan pueblo mágico Claudia Mendoza saludamos también al señor presidente de la organización de artesanos de Jiquilpan Luis Felipe Sánchez al director de la unidad de servicios generales licenciado Octavio Mesa al oficial del registro civil en Jiquilpan licenciado Rodrigo Sánchez Betancourt a los señores jueces del distrito judicial de Jiquilpan bienvenidos autoridades educativas bienvenidos bienvenidos jefes de tenencia y encargados del orden bienvenidos con mucho gusto recibimos también y saludamos a la señora y esposa del presidente electo la licenciada Andrea Quetzalín Villanueva Méndez saludamos también a la señora madre de nuestro presidente municipal electo señora María de la urdes estrada el día de hoy señoras y señores Jiquilpan y sus comunidades inician un nuevo proyecto y seremos testigos de esta sesión solemne para la instalación del nuevo ayuntamiento de Jiquilpan de Juárez Michoacán 2024-2027 en este momento cedo el uso de la voz al regidor con funciones de secretario del honorable ayuntamiento al licenciado Milton Hernández Alonso para que lleve a cabo la sesión solemne de instalación del honorable ayuntamiento gracias buenos días ciudadanía en general de conformidad con lo establecido en los artículos 22 23 25 35 fracción 3 de la ley orgánica municipal para el estado de Michoacán de Ocampo previa designación del suscrito regidor quien tendrá funciones como secretario para el único efecto de levantar el acta de instalación previo citatorio girado por las autoridades establecidas de conformidad con los artículos mencionados se lleva a cabo la sesión solemne de toma de posesión y protesta al presidente municipal Gerardo Oyoki Estrada síndica municipal Marixa Álvarez Bagallón y así como los regidores y regidoras el de la voz licenciado Milton Hernández Alonso regidor del PRD maestra Marta Yurixi Ruiz Inocencio regidora del PRD odontólogo Víctor Hugo Vidales Silva regidor del PRD licenciada Brenda Evelyn Ortiz Figueroa regidora del PRD ingeniero Ricardo Mendoza Sánchez regidor del PRD ciudadana Noemí Mendoza González regidora del PRD maestra Susana Gómez García regidora de Morena Verde PT ingeniero Eduardo Isis Álvarez regidor de Movimiento Ciudadano ingeniero Manuel de Jesús Macías Reyes regidor del Partido Acción Nacional y ciudadano Martín Magallón Farías regidor del Partido Revolucionario Institucional todos integrantes del Honorable Ayuntamiento de Jiquilpan de Juárez Michoacán se le instruye al regidor en funciones del secretario a efecto de que ponga en consideración del pleno de este gobierno electo el orden del día programado para esta sesión se pone a consideración el siguiente orden del día primero pase de lista de asistencia y verificación de cuoron legal dos toma de protesta del licenciado Gerardo Yoki Estrada como presidente constitucional del municipio de Jiquilpan Michoacán tres toma de protesta de parte del licenciado Gerardo Yoki Estrada como presidente municipal de Jiquilpan a la síndica y regidoras del honorable ayuntamiento de esta ciudad cuatro intervención del licenciado Gerardo Yoki Estrada como presidente constitucional del municipio de Jiquilpan Michoacán y cinco mensaje del representante del gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo licenciado Antonio Soto Sánchez coordinador de asesores del gobierno del estado de Michoacán se le solicita mediante votación económica a los representantes de Cabildo manifiestan si aprueban el orden del día quien esté por la afirmativa favor de levantar su mano en contra abstenciones se aprueba por unanimidad presidente se le informa que fue aprobado por unanimidad de votos el orden del día se procede a desahogar el punto número uno del orden del día procedo a pasar lista de los presentes licenciado Gerardo Oyoki Estrada presidente electo del municipio de Jiquilpan Michoacán Marixa Álvarez Magallón síndica municipal el de la voz el licenciado Milton Hernández Alonso maestra Marta Yurixi Ruiz Inocencio odontólogo Víctor 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 Vidales Silva licenciada Brenda Evelyn Ortiz Figueroa ingeniero Ricardo Mendoza Sánchez ciudadana Noemi Mendoza González maestra Susana Susana Gómez García Ingeniero Eduardo Isis Álvarez Ingeniero Manuel de Jesús Macías Reyes Ciudadano Martín Magallón Farías Se informa que están presentes la totalidad de los integrantes de Cabildo habiendo coro un legal se pasa al punto número dos para llevar a cabo la toma de protesta del licenciado Gerardo Oyoki Estrada como presidente constitucional del municipio de Jiquilpan Michoacán por lo que se les pide a todos los presentes ponerse de pie protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la del Estado y las leyes que de ella emanen haciendo especial énfasis en la ley orgánica municipal del Estado de Michoacán de Ocampo desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido mirando todo el tiempo por el bien y la prosperidad de la nación del Estado y del municipio de Jiquilpan Michoacán si así no lo hiciera que el pueblo me lo demande muchas gracias presidente pasamos al punto número 3 del orden del día para que el presidente licenciado Gerardo Yoki Estrada en su calidad de presidente constitucional del municipio de Jiquilpan realizará la toma de protesta a los integrantes del honorable ayuntamiento electo presentes por lo que se les pide mantenerse de pie Síndica y regidores protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la del Estado y las leyes que de amas emanen desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido mirando todo el tiempo por el bien y la prosperidad de la nación del Estado y del municipio de Jiquilpan si así no lo hicieran que el pueblo de Jiquilpan se los demande muchas gracias felicidades procederemos al punto número 4 del orden del día para la cual se le cede el uso de la voz al presidente licenciado Gerardo Yoki Estrada en su calidad de presidente constitucional del municipio de Jiquilpan Michoacán dará un mensaje muchas gracias muchas gracias pueden tomar asiento por favor buenos días a todas y a todos gracias a todos los jiquilpenses me da mucho gusto el día de hoy poder estar aquí en mi calidad de presidente municipal me da mucho gusto poder saludar a grandes amigas y amigos que me acompañan en esta nueva etapa de mi vida y en esta nueva etapa profesional quiero agradecer infinitamente que venga en representación del gobernador del estado un gran amigo con el cual hemos caminado mucho tiempo con el cual hemos trabajado juntos y al cual le tengo un gran respeto y una gran admiración amigo Toño Soto como te conocemos todos muchas gracias por venir a Jiquilpan esta es tu casa y dile al señor gobernador que aquí está Jiquilpan un municipio aliado para trabajar en conjunto para que le vaya bien a Jiquilpan y para que le vaya bien a Michoacán muchas gracias amigo Toño Soto gracias agradezco también que me acompañe mi diputado local electo amigo Freddy Enaya gracias por acompañarme vamos a hacer un extraordinario trabajo y vamos a tener una excelente coordinación para que nos vaya bien a los jiquilpenses y para que tú también puedas hacer un extraordinario trabajo en tu distrito amigo bienvenido esta es tu casa muchas gracias Freddy gracias agradezco también a mi ex diputado federal amigo caminamos juntos en esta lucha me da mucho gusto que me puedas acompañar Jiquilpan siempre será tu casa y siempre estarás serás bienvenido aquí en nuestro municipio gracias amigo agradecer también muchísimo todo el apoyo que me ha brindado mi buen amigo porque así lo considero don Raúl Cepeda muchas gracias don Raúl gracias por acompañarme gracias por sus consejos y todo el apoyo que me brinda igual forma agradezco muchísimo a mi buen amigo Alberto Padilla que viene en representación del fiscal general pero que también estaremos trabajando en conjunto para que Jiquilpan pueda progresar y que tengamos buena seguridad en nuestro municipio gracias hermano un saludo al fiscal Adrián López Solís agradezco también a mi representante del sindicato Miguel Ángel muchísimas gracias por acompañarme vamos a estar trabajando estos tres años juntos y no dudo que vamos a tener una excelente coordinación para poder sacar adelante los trabajos de este hermoso municipio de Jiquilpan gracias amigo agradecer a todos los invitados especiales expresidentes municipales gracias significa mucho que puedan estar aquí conmigo porque todo lo que ustedes han hecho por nuestro municipio es un reflejo de lo que hoy tenemos y de lo que hoy vamos a partir ustedes son una pieza importante en nuestro municipio y siempre van a tener un respeto y un reconocimiento muchísimas gracias mis expresidentes municipales gracias gracias al juez señor juez muchas gracias por acompañarme este pues los juzgados no somos ajenos los ayuntamientos de los juzgados y sé que pues estaremos trabajando en conjunto con usted con el otro juez que hoy no nos puede acompañar pero estaremos trabajando en conjunto amigo muchísimas gracias por acompañarme y bueno en general medios de comunicación muchísimas gracias de verdad por estar transmitiendo ustedes una parte importante y fundamental para que lleven la información de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer las autoridades con ustedes me aprecio mi cariño y siempre habrá un respeto mutuo para poder trabajar en coordinación muchísimas gracias mis buenos amigos de la prensa y bueno quiero agradecer muy especial a mi esposo gracias amor por acompañarme gracias por estar siempre conmigo gracias por caminar junto de la mano por acompañarme en esta nueva historia para de la cual vamos a a caminar juntos y vamos a escribir un nuevo futuro para nuestra familia y para Jiquilpan te amo con todo mi corazón mi amor muchísimas gracias de igual forma agradecerles a mis hijos Lía Sofía Luis Francisco Gerardo Andrés Mateo y Patricio Alexander hijos gracias por aguantar tiempos que no puedo estar con ustedes gracias por apoyarme por ser mis principales brigadistas por ser mis principales impulsores gracias por aguantar tiempos en soledad todo esto es por ustedes y a mi madre madre gracias es difícil no sentir un sentimiento cuando tienes personas que te gustarían estar aquí y aunque físicamente no es no es no está mi padre pero aquí siento su presencia gracias gracias a todo mi equipo de trabajo a todos los que estuvieron conmigo desde muy temprano y que se iban muy tarde a los que hicieron realidad este proyecto de verdad siempre van a estar en mi corazón y siempre voy a estar yo para respaldarlas y respaldarlos a toda mi estructura de verdad muchas gracias porque ustedes fueron parte importante de esto y en especial quiero agradecerle a otro gran amigo que fue parte fundamental que estuvo conmigo desde el inicio y que sé que hubiera estado muy contento de estar aquí a mi buen amigo Oscar Sánchez en general gracias Jiquilpan gracias a todos por su apoyo por su respaldo sé que hay muchísima expectativa de este gobierno sé que ustedes han puesto su confianza para escribir una nueva historia de lo que hoy queremos que sea para Jiquilpan yo desde niño soñé con ser presidente municipal mis amigas y mis amigos que estuvieron conmigo desde la primaria lo pueden corroborar que siempre les decía que yo algún día tendría que ser y quería ser alcalde hoy llego a una etapa y a un escalón de mi vida profesional y de mi carrera política no ha sido nada fácil no ha sido nada sencillo poder llegar a este espacio el cual hoy represento dignamente no ha sido sencillo porque me he topado con adversidades desde niño me tocó trabajar para poder salir adelante desde niño siempre tuve sueños para crecer y para poder apoyar a la gente que más lo necesitaba desde niño mi padre me inculcó el poder nosotros apoyar a cualquier persona sin mirar cuál fuera su clase social o política o personal desde niño mi padre y mi madre me educaron para tratar de hacer el bien y hoy por eso estoy en este espacio por eso quiero representar a Jiquilpan dignamente porque desde niño me enseñaron a trabajar y hoy les garantizo amigas y amigos jiquilpenses que seré un presidente municipal 24-7 voy a distinguirme por trabajar arduamente para que a Jiquilpan le vaya bien voy a distinguirme y voy a hacer la diferencia a partir de hoy de un gobierno que trabaja que gestiona que realiza acciones y que sobre todo escucha a su gente vamos a distinguirnos por ser un gobierno cercano a la gente vamos a distinguirnos por ser un gobierno que escucha porque cuando no se escucha y no se sabe escuchar no se sabe actuar por eso el gobierno que voy a representar nos vamos a distinguir a distinguir por eso porque vamos a ser cercanos a ustedes siéntanse con toda la confianza siéntanse con toda la disposición de poderse acercar a un gobierno amigo porque eso va a ser lo que nos va a dejar caminar juntas y juntos en este nuevo proyecto ¿qué voy a hacer? gestionar esa va a ser mi función y por eso agradezco mucho a mi representante del gobernador pedirte amigo que nos apoyes tú sabes del trabajo que hemos realizado tú sabes cuánto amor tengo por Jiquilpan y tú sabes amigo que necesitamos del gobierno del estado para poder generar un buen desarrollo para nuestro municipio mi amigo diputado ayúdenos por favor vamos a trabajar en conjunto ya lo dije para que nos vaya bien a Jiquilpan es momento de que tengamos un municipio del cual todas y todos nos sintamos orgullosos es momento que tengamos un municipio que sea mostrado no solamente por las cosas malas que pasan sino que sea punta de lanza a nivel regional y a nivel estatal que podamos impulsar a nuestro municipio el desarrollo y que con ello seamos vistos y escuchados en todo el país y a nivel internacional somos un pueblo mágico de los más hermosos que existen en Michoacán y en el país pero necesitamos desarrollarlo y eso lo vamos a realizar en esta administración para que el nombre de Jiquilpan se escuche en lo alto ese es mi compromiso y eso es lo que vamos a realizar ¿cómo lo voy a hacer? pues no lo voy a hacer solo no puedo hacerlo solo amigas y amigos jiquilpenses les pido que me ayuden que tengan más empatía por el gobierno y por su municipio el municipio tiene la responsabilidad de gestionar de trabajar de garantizar condiciones para el desarrollo de aquí de Jiquilpan pero ustedes son la parte medular sin ustedes no lo vamos a poder hacer por eso requiero que unidas y unidos gobierno y ciudadano trabajemos para que Jiquilpan crezca para que Jiquilpan se desarrolle y para que tengamos un municipio mejor vamos a apoyar y vamos a estar trabajando con las niñas y los niños los adolescentes vamos a estar cuidando esta parte muy importante porque son nuestra médula en los municipios y en la sociedad vamos a cuidar a todas las personas para que no se nos vayan por otros lados y sobre todo voy a impulsar totalmente una inclusión de de veras una inclusión donde todas y todos nos sintamos representadas y representados una inclusión donde todos seamos escuchadas y escuchados pero esto necesito que lo hagamos juntas y juntos juntas y juntos podemos desarrollar el municipio que todos queremos juntas y juntos podemos detonar lo importante la importancia que es que tiene nuestro municipio juntas y juntos podemos mostrar al mundo la grandeza que tiene este hermoso municipio y lo grande que es Jiquilpan así que las invito y los invito amigos de la sociedad civil que hoy nos acompañan amigos de distintas representaciones encargados del orden jefes de tenencia ayúdenos el gobierno no puede solo vamos a escuchar vamos a trabajar pero necesitamos del apoyo de todas y todos ustedes este proyecto inició por amor a mi pueblo y por amor a mi pueblo es que estoy aquí por amor a mi pueblo es que voy a trabajar para que se seamos un detonante importante en toda la región por amor a mi pueblo es que los vamos a escuchar por amor a mi pueblo es que vamos a ser cercanos a ustedes por amor a mi pueblo es que vamos a construir juntos un municipio que todas y todos nos lo merecemos por eso amigas y amigos de Jiquilpan ayúdenme vamos a echarle ganas vamos a trabajar fuertemente para que Jiquilpan salga adelante porque Jiquilpan unido juntos somos más muchísimas gracias y que tengan buen día todas y todos seguimos con esta sección solemne nos vemos todos pagados y todos pagados todos pagados todos pagados y Gracias. Vamos a desahogar el punto número cinco del orden del día. Se le concede el uso de la voz al licenciado Antonio Soto Sánchez, coordinador de asesores del gobierno del estado de Michoacán, representante del ciudadano gobernador constitucional del estado de Michoacán. Buenos días a todos, a todas, amigas, amigos de Jiquilpan. Me da mucho gusto estar el día de hoy en esta importante celebración de inicio del trienio encabezado por Gerardo y todo el Cabildo para buscar mejorar las condiciones de vida de este municipio, prestar mejores servicios, trabajar con honestidad, con transparencia y lograr hacer avanzar a este hermoso pueblo mágico. Saludo con afecto a Alfredo Anaya, diputado local electo. Y por supuesto que me da gusto saludar a Rodrigo Sánchez, diputado federal hasta anoche, ¿verdad? Y expresidente municipal de Zaguayo. Me da gusto saludarte, Rodrigo. Por supuesto que encontrarnos con Norberto Antonio Martínez, que por cierto, el PRD ganó Hidalgo, ¿verdad? Te mandaron a Jiquilpan. Gusto de saludarte, excompañero del Congreso del Estado, Tony Martínez. Y saludo con respeto a don Raúl Cepeda, quien es el director general de Liconza, de acá con sede en Jiquilpan. Me da mucho gusto saludarlo, don Raúl. Asimismo, saludo a el fiscal regional. Saludo para licenciado Adrián, al señor juez del Poder Judicial. A los expresidentes municipales, varios los conozco desde hace muchos años. A Claudia Mendoza, representante de Jiquilpan, Pueblo Mágico, jefes de tenencia, encargados del orden. A la señora Andrea Villanueva Méndez, esposa del presidente municipal. A los medios de comunicación y, por supuesto, a la señora síndica Maritza Álvarez y regidoras y regidores. Vi que mencionaron casi puro el PRD. Sí, ¿verdad? Amigas y amigos, en nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, acudo a esta solemne sesión de Cabildo, de este pueblo mágico que además vio nacer a uno de los mejores presidentes de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río. Hoy, con la instalación de esta nueva autoridad municipal, se materializa la voluntad que expresó el pueblo con mucha claridad en la pasada elección constitucional. Quiero, de manera especial, felicitar a Gerardo. Nos conocemos hace muchos años, desde muy joven. Y, al igual que con el gobernador del estado, que también nos conocemos hace muchos años y que trabajamos juntos hace más de 25, casi 30 años, con él y contigo después, porque eres una generación más joven. He visto a estas generaciones, cómo han nacido, crecido y ser de tanta utilidad para sus pueblos, para sus distritos, para Michoacán y para nuestro país. Te felicito, Gerardo, cuando me enteré que que quería ser presidente de Jiquilpan. No vi fácil el tema. Sin embargo, tu trabajo, tu dedicación, tus principios, tu esfuerzo, junto con tu equipo, te tienen aquí ya, al frente de esta responsabilidad y estoy seguro que no vas a fallar. No tienes derecho a fallar. Como muchos han fallado. Así que tengo la convicción de que harás las cosas como has aprendido desde muy joven. Bien, con principios, con valores, el favor de tu gente. La autoridad municipal representa el nivel gubernamental más inmediato a la ciudadanía. Por ello, su capacidad para responder a las necesidades específicas de la comunidad es fundamental para enfrentar los retos de nuestro Estado. En áreas como la gobernabilidad tan difícil de lograr, la seguridad, una de las principales preocupaciones que tenemos en Michoacán y que tenemos en México. y por supuesto la infraestructura y el bienestar de la población que por cierto hay una preocupación importante del gobierno de Michoacán por la infraestructura carretera federal que se encuentra en condiciones muy complicadas por la falta de mantenimiento que se le ha dado por lo menos en este último año. Se está haciendo, no lo tengo escrito acá, pero quiero informárselos, se está haciendo una gestión muy importante de parte de nuestro gobernador ante el gobierno de la República y quien será el responsable de la secretaría que dará mantenimiento en el ámbito federal a las carreteras para que los 5.500, 6.000 kilómetros de carreteras federales que hay en el Estado se les dé el mantenimiento correcto, adecuado que requiere en beneficio de la gente porque además ya es un clamor y una demanda generalizada. Así que se los comento porque en el presupuesto de egresos del año que entra estará contemplado ese presupuesto en beneficio de Michoacán. Amigas y amigos, por convicción personal y la propia de nuestro gobernador, tenemos una visión municipalista ya que el trabajo que realizan puede impactar ustedes positivamente al desarrollo integral de nuestra entidad. sirva mi presencia como garantía de mantener la relación coordinada, cercana y de cooperación con el gobierno de Michoacán, con este municipio y con todos los otros 112 municipios del Estado sin distingo partidista. debemos de aprender y de entender que las elecciones han concluido, que hay nuevos gobernantes y que debemos trabajar en armonía y en coordinación con todas y con todos independientemente de los colores. Este país requiere de unidad, requiere de cohesión, requiere de que juntos trabajemos en beneficio de nuestra gente. Así que la visión municipalista de nuestro gobernador se ha demostrado ya en el presupuesto estatal destinado a los municipios como son las transferencias de las participaciones municipales que se realizan en tiempo y forma, asegurando que los ayuntamientos reciban sus recursos sin ninguna condición. Además, que ha representado un incremento histórico desde que yo tenga memoria. Asimismo, la inversión del Estado en obra pública municipal a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Municipios Faizpum, en este rubro, al concluir 2024, se habrán destinado ya casi 4 mil millones de pesos en 1,122 obras. También se está recuperando la red carretera correspondiente al Gobierno del Estado, para que quede claro, al Gobierno de Michoacán invirtiendo más de 8 mil 600 millones de pesos entre el 2022 y el 2024, rehabilitando más de 1,300 kilómetros con el compromiso de seguir brindando mantenimiento hasta, es un compromiso del Gobernador, 2027, cuando concluya su periodo gubernamental. En todo el Estado se han implementado programas de bienestar, solo por mencionar algunos, contamos con el apoyo universal a las familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, así como el apoyo a mujeres con cáncer de mama o cérvico uterino. El objetivo de estos programas es asegurar que las y los infantes y las mujeres con estos padecimientos no abandonen sus tratamientos por falta de recursos. Del mismo modo, me quiere escapar, del mismo modo, el programa para el Fortapaz, es muy importante, este programa para la paz, ha sido significativamente ampliado para mejorar el estado de fuerza de los municipios mediante la dotación de equipo, capacitación e infraestructura orientada a la prevención y combate a la inseguridad. En lo que va de esta administración, se han invertido más de dos mil cuatrocientos millones de pesos. En efecto, amigas y amigos, los desafíos para alcanzar una convivencia pacífica en el estado, requieren un esfuerzo conjunto de todos los niveles de gobierno. Presidente municipal, Gerardo, sepa que Jiquilpan cuenta con el gobernador. De manera personal, quiero comentarle que me pidió que estuviese yo aquí por todo lo que he dicho, por todo este pasado reciente que hemos tenido políticamente y porque le tiene un afecto muy especial a Jiquilpan, el gobernador. Esta tierra es muy importante en nuestra historia. Aquí no puede haber poca inversión y aquí no puede haber un interés de ayudar a Jiquilpan. Así que hay un interés especial para trabajar en coordinación y avanzar a paso firme contra este gran reto de pacificar nuestros municipios y nuestro estado. Grave preocupación tenemos día a día por este problema. Amigas y amigos de Jiquilpan, el trabajo conjunto la coordinación y cooperación estrecha entre los distintos niveles de gobierno así como con el sector privado y la ciudadanía son fundamentales para hacer frente a cualquier reto y para lograr un Michoacán con mayor bienestar y prosperidad. Amigo presidente Gerardo Yoki no me resta más que expresar nuestro total apoyo y respaldo a la administración municipal que a partir de hoy encabezas confiando en que llevarás a Jiquilpan por el camino del desarrollo y bienestar de toda la ciudadanía. Enhorabuena y muchas felicidades a todas y a todos que viva Jiquilpan y que viva Michoacán se agradecer el mensaje el mensaje dado a la ciudadanía jiquilpense muchas gracias licenciado Antonio Soto Sánchez coordinador de asesores del gobierno del estado de Michoacán y representante de nuestro señor gobernador una vez agotado los puntos del orden del día siendo las once con siete minutos del día primero de septiembre de este año dos mil veinticuatro se da por concluida la presente sesión solemne muchas gracias a continuación se proyecta un video donde se da a conocer la nueva imagen del municipio vamos a ver el video queridos jiquilpenses hoy nos reunimos con un propósito en común construir un futuro próspero y sostenible para nuestro municipio estamos comprometidos con la tecnificación y la innovación sin olvidar nuestras arraigadas costumbres y tradiciones nuestra visión es clara ser el referente de excelencia de la región ciénaga destacados por nuestra unión participación ciudadana y calidad de vida excepcional nuestra misión es dirigir a jiquilpan hacia un futuro próspero y responsable centrados en la eficiencia la cercanía con la gente y la entrega de resultados impactantes queremos generar una comunidad unida y orgullosa a través de un trabajo transparente y dedicado por eso les pido que se unan a nosotros en este camino hacia el futuro juntos podemos lograr grandes cosas por amor a mi pueblo juntos somos más señoras y señores bien pues bueno es así como concluye ya ante ustedes el honorable ayuntamiento de jiquilpan de juárez michoacán dos mil veinticuatro dos mil veintisiete ahí está ya el nuevo ayuntamiento señor representante del gobernador del estado tu opinión será la más nuestro saludo al señor gobernador muchas gracias saludos a todos y vámonos señores expresidentes municipales muchísimas gracias ahí está al señor gerente estatal de liconza ingeniero raúl cepeda marín a los representantes de las distintas asociaciones en los distintos sectores que mueven a nuestro municipio compañeros y compañeras de los medios de comunicación su presencia nos fortalece a todos ustedes sobre todo al pueblo de jiquilpan muchísimas gracias por su presencia hasta la próxima bien pues bueno ahí está ya el final de este evento la toma de posesión ahora sí como presidenta municipal y como el cabildo en pleno así que como siempre lo decimos la opinión más importante será la tuya así que deja tu comentario que es el más importante nosotros nos despedimos porque tenemos más actividad tenemos más agenda más eventos que cubrir así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy nos vamos hasta otras tomas de posesión te las vamos a estar compartiendo aquí en la página de los diferentes municipios porque hoy casi todos son a la misma hora así que saludos a todos Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán con la toma de posesión de Gerardo Yolki gracias